Iniciamos la noticia del mundo hablando de Estados Unidos y México, pues distintos sectores expresaron su rechazo al pacto migratorio y comercial alcanzado la semana pasada. Varias organizaciones civiles criticaron el acuerdo comercial y migratorio entre Estados Unidos y México, pues señalaron que el país azteca militarizará la frontera con Guatemala al enviar a 6 mil soldados a partir de este lunes. Mientras, la oposición mexicana afirmó que ambas naciones utilizaron a los migrantes como moneda de cambio para alcanzar un pacto. Recordemos que el pasado viernes, el presidente norteamericano suspendió indefinidamente la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas, pero a cambio, el Ejecutivo tomará una serie de medidas para frenar la inmigración irregular. En otras noticias, el gobierno venezolano anunció que aplicará el principio de reciprocidad y que comenzará a exigir la visa a los peruanos que ingresen a su territorio. La semana pasada, el presidente de Perú confirmó que solicitará pasaportes o visas humanitarias a los ciudadanos venezolanos ante la masiva llegada de inmigrantes durante los últimos meses. Según información oficial, Perú recibió a 800 mil de los 4 millones de venezolanos que huyeron de la crisis en su país. La Asamblea de Nicaragua aprobó la ley de amnistía que dejará en la impunidad a los policías y paramilitares que asesinaron a más de 300 manifestantes durante las protestas antigubernamentales del año pasado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización Human Rights Watch rechazaron la normativa y exigieron la liberación de los presos políticos. Terminamos en Hong Kong, donde más de un millón de personas se manifestaron para rechazar el proyecto de ley que permitirá la extradición de fugitivos a China. Según los manifestantes, la medida provocará la pérdida de la independencia judicial de Hong Kong y vulnerará la libertad de las personas por motivos políticos. Durante las movilizaciones, la policía capturó a 500 personas por causar disturbios y medios internacionales afirmaron que se trató de la marcha más grande desde 1997.